Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. En la televisión online y en redes sociales para Colombia y el mundo. Hay un número de teléfono 606-342-1050. Este es el WhatsApp de la emisora también. Para que envíen audios y mensajes al 328-2817-52. 328-2817-52. A esta hora nos acompaña Jessy Carolina Mattson. Ella es diseñadora de modas. Es técnica en producción musical. Y es la cantante y compositora Champén. Champén o Champén? Champén. Champén, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días a toda la gente bella de Pereira. Muy feliz por estar acá. Mi segunda vez en toda mi vida que estoy acá en Pereira. Desde los ocho años no venía a Pereira. Carolina Leóilo, muy buenos días. Y la bienvenida al informativo del Eje Cafetero. Vamos a hablar hoy de su carrera musical. Y de su carrera profesional. Porque veo que conjuga este tema de la música con el tema empresarial. Con el diseño de moda y con otras actividades. Carolina nació hace cuántos años? Hace, se puede decir. Claro, pero le estoy preguntando. 92. 92, bueno, hagan la cuentica. 32 añitos es muy poco. Tiene todo un futuro por delante. ¿Cuándo y en qué universidad estudió diseño de modas? Bueno, le cuento que tuve la oportunidad de estar en Medellín. Traté de estudiar diseño de modas. Mis papás me trataron de ayudar, pero traté de trabajar también, pero no se dio. Y se nos brindó la oportunidad de ir a vivir a Estocolmo, Suecia. Y allá terminé mi universidad como diseñadora de modas en este país. ¿Y cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha ejercido su profesión de diseñadora? Pues mi profesión ha sido más que todo quizás muy arraigada por mi padre. Porque toda mi familia son desastres. Entonces mis primos también estudiaron diseño de modas. Y pues bueno, también me gustaba, pero más que todo era como para llevarle el diploma al papá. Pero realmente a mí siempre me había apasionado la música. Es decir, la música está en primer lugar. El diseño de modas que realmente fue lo que estudió y se preparó. Lo ha ido bajando como a un ladito. O sea, lo tengo como plan B, pero realmente siempre era como la música, de verdad. Sí, como número uno. Pero yo digo que uno como artista no puede dedicarse solamente a la música. Uno tiene que tener plan B, plan Z. Es decir, pero lo suyo es la música. Lo mío es la música y el diseño. ¿Y cuál es su género musical? Pues la verdad, le cuento de que he venido trabajando diferentes géneros. O sea, tengo quizás una particularidad. ¿Cómo se dice la palabra? Particularidad. Sí, gracias. Y no que es que yo hablo otros idiomas, entonces se me enloquece el español. Sí, con el tema pues de poder, una particularidad. ¿Cuál es la pregunta? No, sí, que realmente, ¿cuál es el género realmente en el que usted se siente mejor? La verdad es de siempre el pop, pero llegando pues a, cuando se me dio la oportunidad de vivir estos 12 años en Estocolmo, en Suecia, eso pasó como un segundo plano el pop y tuve la oportunidad de trabajar con gente del underground, gente que venía de la calle, chicos muy talentosos que me metieron a la onda del underground y del reggaeton y bueno, y me quedé en el reggaeton. Ahorita ya regresando a Colombia, decidí como dar más de mi técnica vocal y poder demostrar en otro género más las actitudes vocales que tengo, que el reggaeton pues no me deja mucho mostrarlas porque es muy básico. ¿Cómo suena una canción pop en la voz de Champén? A ver, un pedacito, una de pop bien bacana. I got a feeling tonight, feeling dancing to the DJ till they turn out the lights, your love and keeps me alive, you can feel it in your heart, don't need to prove me alright, I can fly, I can get you off my mind, Can you feel it what you're loving tonight, give me, give me ¿Cuántos idiomas está ya dominando? El inglés, el español. Yo hablo de inglés, español y sueco, gracias a Dios. El sueco, el inglés, el español. Y fui la peor del salón. Le ganó Álvaro, Álvaro maneja cinco idiomas. Ay, fue madre. Le ganó, nosotros estamos aquí periodistas muy profesionales, mire, Álvaro por ejemplo domina al mexicano perfecto, el peruano, el boliviano, anoche por ejemplo vio el partido en boliviano, vio el peruano y lo ves sin ningún problema. Bueno, ahora, ¿cuánto hace que regreses a Colombia, Champén? Bueno, la verdad, llevo un año, estaba fuera del país por doce años y pues bueno, en este país tuve todo el sueño que cualquier persona busca cuando sale del país, lo tuve gracias a Dios, pero ya hubo un momento en que dije, ah, quiero tener esto mismo pero en mi país. Entonces, no sé, ya vi como que todo ya cuando uno llega a la punta del iceberg y quiere todo lo material y quizás hasta lo profesional y lo logra, que yo como que, ay, no sé, todo se me hizo tan fácil, no, yo quiero como que lúchame la más, que sea más difícil. No, me devuelvo para mi país. Pero en este momento estás radicada un día aquí en Pereira. No, ahorita estoy acá en Medellín. Ah, estás en Medellín. Estoy en Medellín, radicada. ¿Y ya volvió a Estocolmo o no? Me ha tocado, me ha tocado ir porque gracias a Dios estos cinco años, pues, no sé, me llegó como anillo al dedo empezar a hacer música el del 2019 y en esos momentos fui como quien hice la única platina que tenía como la disciplina y el espacio de poder hacer música del género reggaetón en este país que es tan complicado. Bueno, Álvaro, pues, vamos a, entonces, a escuchar a Champén y en este género de reggaetón. A ver, ¿con cuál vamos? Entonces, ¿cuál quién es Álvaro? Hay una canción, Germán, hay una canción que es con Pipe Calderón, ¿cierto? Sí, esta canción, creo que fue uno de mis, o quizás uno de los únicos número uno que tuve, porque la canción es, tiene unos ritmos, cuando le hicimos, tiene unos ritmos de Rodolfo Alcardi. Y yo quería, obviamente, estar desde Escandinavia y decir, ¿cómo hago para sacar ritmos paisas y poderlos como llevar afuera? O sea, que la gente diga que esto es paisa, esto no es colombiano, o esto, o digamos, perdón, esto no es mexicano, esto no es argentino, y no que esto es colombiano, que se sienta como la diferencia. Entonces, trabajamos bastante los ritmos como de diciembre, lo que escuchamos acá también en Pereira, en estas ciudades que son tan cercanas a Antioquia, que es la música de los cantores del Chipuco. Entonces, cogimos todos estos sonidos, estas inspiraciones, e hicimos Pinocho, que es una canción bien tropical, bien, eso tiene su nombre. Una mezcla de todas estas canciones. Sí, tiene su nombre, es reggaeton urbano, pero con su ritmito, pues... Bueno, preséntele a todos nuestros televidentes y oyentes, Pinocho. Bueno, mi gente de Pereira, les presento Pinocho, espero que les guste. A ver, vamos con Pinocho. Me cansé ya de sostener esta mentira, tu carro nuevo y ropa fina, todos tus viajes a la China, interesada, por eso es que me quería. Pinocho y no yo, sale conmigo y con otras ocho, mira como tu nariz te crece. Tu mentira ya no me convence, ¿en qué cosa contigo Pinocho? Pinocho y no yo, sale conmigo y con otras ocho, mira como tu nariz te crece. Tu mentira ya no me convence, ¿en qué cosa contigo Pinocho? Ya no quiero tu pipi, pipi Pinocho, no me gusta tu pipi, pipi Pinocho, el que sale conmigo y con otras ocho. Ya no quiero tu pipi, pipi Pinocho. Tú el que estás hablando, ya tú lo sabías, de las ocho cuatro son tus mejores amigas. Tú te lo buscaste, pues me descuidaste, cada vez que te lo pedía siempre te negaste. Estoy seguro que te veré rogando, pa' que te lo haga otra vez, te lo voy a poner de vez en cuando, pa' que no me vuelva a joder. Pinocho, sale conmigo y con otras ocho, mira como tu nariz te crece. Tu mentira ya no me convence, ¿en qué cosa contigo Pinocho? Pinocho, sale conmigo y con otras ocho, mira como tu nariz te crece. Tu mentira ya no me convence, ¿en qué cosa contigo Pinocho? Ya no quiero tu pipi, pipi Pinocho, no me gusta tu pipi, pipi Pinocho, el que sale conmigo y con otras ocho. Ya no quiero tu pipi, pipi Pinocho, chape, chape, baby. Tu chiquitica del barrio, bebé, de medallo para el mundo, parque. Hágale pues, con pipi Pinocho. Pinocho, sale conmigo y con otras ocho, mira como tu nariz te crece. Tu mentira ya no me convence, ¿en qué cosa contigo Pinocho? Pinocho, sale conmigo y con otras ocho, mira como tu nariz te crece. Tu mentira ya no me convence, ¿en qué cosa contigo Pinocho? No, 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 usted es un bandido, parso. Y así usted me quiere, usted sabe que sí. Ahí está, ahí está Pinocho. ¿Cómo describir a Pinocho, Caro? No, yo creo que Pinocho salió después de Colores del álbum de J Balvin. Entonces cuando sale el álbum de J Balvin dije yo, ay, hijo de madre, yo quiero ser la, no sé, la primer quizás mujer paisa que haga un video con efectos especiales. Porque yo dije, no, me enamoré de los efectos especiales con los que sale J Balvin en su canción Morado. Y en esos tiempos pues, Caro Gino estaba como tan pegada, estaba ahí en su búsqueda. Y bueno, en esos momentos fuimos los únicos que pudimos hacer un video con efectos especiales. El video es súper bacano, los invito a que lo vean en YouTube, Champen, Pinocho. No, la canción es una cosa de locos, lastimosamente no se le dio como que la importancia en Latinoamérica. O sea, la canción, a nosotros nos mandaban prensa desde China. ¿Desde la China? Sí, desde Asia, no sé de qué parte, pero una parte de Asia nos mandaban prensa en letras pues asiáticas y la canción fue bastante viral, la verdad. ¿Ese Pinocho la canta usted sola y también con Pipe o únicamente los dos? O sea, normalmente la canción sale originalmente Pinocho sola, que es toda la canción sola, y ya después decidimos hacer feature con Pipe Calderón. Bueno, claro, digamos, ¿cómo es un concierto de Champen? Una cosa de locos. ¿Y en dónde se ha presentado? Pues a ver, he tenido a ver, pues más que todo en Estocolmo y Rumania, porque allá donde he hecho mi carrera, tuve la oportunidad de estar en el Castillo de los Reyes de Estocolmo, en todo el centro, en un evento que se llama The Rock Bioner, donde van todos los artistas más grandes de Estocolmo, en todas las discotecas suecas, que eso pues realmente no pasa porque las discotecas son demasiado, por decir, cuidadosos con sus discotecas, entonces hemos tenido la posibilidad de ser la única mujer que ha podido cantar en estas discotecas suecas tan complicadas. Aparte de eso, quizás acá en Colombia tuve la facilidad de estar en Expo Belleza este año, y este mismo año también en Estocolmo, en uno de los sitios más culturales de la ciudad, donde ha estado Lady Gaga y Britney Spears, se llama Skansen, es un sitio cultural donde todos los veranos en Estocolmo se hacen las fiestas de verano, entonces este año viajé allá y tuve la oportunidad de cantar adelante de 800 personas. ¿800 personas? Bueno, y acá en Pereira, ¿ya ha tenido presentaciones? No, pero eso viene. ¿Y a eso vino? Dios quiere. A que la conozcan, a promoverse, a promover sus canciones. Yo tengo mucha, mucha sangre aquí en Pereira, la mitad de mi familia por parte de mi papá es de acá, tengo bastantes familiares, entonces, bien interesante Pereira. Le voy a presentar a un Pinocho Romano, ¿lo conoce? No. Bueno, vea, póngale cuidado a este Pinocho Romano, ese video lo hice yo, y hace muy poco. Ah, qué veo, guau. ¿Cómo? ¿Cómo es que usted lo hizo? Sí, ahorita, ese video lo hice hace cuánto año, ahorita en mayo, ¿no? En mayo, fue en mayo que estuve por las tierras. Ajá, ¿en Romania? No, en Roma. En Roma. Y dice, claro, y me llamó la atención ese Pinocho, es un Pinocho Romano, ¿no? Sí, interesante. Y mire lo pinchado ahí como hace eso, otro Pinocho como su canción. Sí. Lo montando ahí en cicla, suave, bacaneado. Vea, increíble. Y yo lo puse el Pinocho Romano. Guau. Bueno, Champén, ahora, ¿cuántas canciones? Porque es que además usted, aparte de cantante, es compositora. Sí, pues la verdad fue muy duro, porque yo siempre dije, no, yo no quiero ser cantante solamente, o sea, yo tengo que aprender a componer, porque una cantante si no sabe componer, uno es como con una mano y con la otra no, ¿me entiende? Porque, aparte, es que uno tiene que cantar bien, uno tiene que transmitir, entonces transmitir letras de otros es muy difícil, o sea, a mí me parece eso súper, interpretar letras de otros es súper complicado. Entonces, me di el tiempo, me dediqué dos años a viajar con mi manager, que él se llama Richiví, es uno de los pioneros en Estocolmo, latinos, durísimos, compositor en Rumanía, le ha hecho canciones a mucha gente grande allá en Rumanía. Entonces, dije, voy a ver, voy a aprender, porque cómo es que se compone. Claro, me voy a ir a con él, a ver cómo trabajaba con todos los artistas en Rumanía y aprendo cómo se compone. Ya después hago mi estudio en mi casa y tengo mi productor de cabecera y, claro, nos dedicamos a hacer música. ¿Tienes tu propio estudio de grabación allí en Medellín? En esos momentos no, pero lo tenía en Estocolmo. Ah, lo tenías en Estocolmo. Sí, en mi casa. ¿Y allá quedó? Sí. ¿Y los proyectos son poner su propio estudio acá en Medellín o no? Pues, tengo un esposo que es sueco, él es productor de jazz y el sueño de él es poder poner su estudio dentro del bosque, una cosa bien natural por allá, en las montañas de Medellín, pero eso, hasta que eso no tenga pies y cabezas, ese negocio que él quiere montar no se hace. ¿O usted es de la teoría de un amigo mío que dice que para qué comprar finca con tantos amigos con finca? Sí, no, me parece que no, me parece que es mucha competencia. Yo digo que, bueno, si la música a mí la escuchan en Medellín bien y no tan bien, pienso que me interesa más salir de Medellín y conquistar otros sitios. En este momento, ¿cómo está, por ejemplo, en la televisión nacional? Ya ha ido accediendo. Es que es tan difícil acá en Colombia, a Champén, que un artista pueda surgir y que le puedan dar esos espacios, porque, digamos, a veces, cuando uno ve a un artista en la televisión nacional promocionando una canción, estamos hablando de muchos millones de fondos que le toca pagar para una entrevista de esas, para salir. ¿Qué ha venido explorando? ¿Qué ha venido trabajando? No, yo pienso que a mí, gracias a mí, ha ido bien. Gracias a Dios que yo creo que en esta carrera es más importante los contactos que el dinero. Entonces, he tenido la oportunidad de estar en Radban Chidani, en Rumanía, en televisiones rumanas, quizás no suecas, porque la televisión sueca es muy complicada, pero eso es lo que me ha ayudado bastante. He estado con entrevistas en Chile, en Canadá, entonces, bueno, no va a ser un trabajo, eso va llegando poco a poco. La música a Champén es amor, es desamor, es pasión, es expresar un sentimiento, esa es la música. Tiene, digamos, un género, el reggaetón es mucho más alegre, pero obviamente tiene mensajes también, hay a veces subliminales, otros muy directos. Pero realmente, ¿cuál es su grado de sentimiento? ¿Qué es lo que realmente la pone a llorar? Uy, eso está duro. ¿O la pone muy sentimental? Yo diría que la... ¿O siempre es una mujer alegre? No, yo diría que la familia, si la familia de uno ya le va rompiendo uno como que la voz. Y la familia es duro, porque claro, yo, por ejemplo, mi carrera la tuve, fue para dásela a otros, o mi voz y lo que yo hago se lo he dado a otros, y eso también fue una de las cosas que me hizo devolverme para Colombia, porque mi familia realmente no me conoce. O sea, ellos piensan que yo sigo siendo la misma de antes, o dicen, no, allá vive muy bueno por allá, pero ellos no saben lo que yo hago, ellos no saben que yo he estudiado, que yo he hecho eso, que me he quemado las pestañas, que me ha tocado y me gira, por ejemplo, de un evento a otro evento, tres horas en carro, en Rumania, para poder cumplir. Entonces, como que quise, dije, no, eso era como que yo siento y quiero que mi familia me la dé. Bueno, llegó la hora de presentarle, Champén, a toda nuestra audiencia, su más reciente producción musical, El Cabrón. Háblenos un poquito de esa canción y preséntesela a toda nuestra audiencia. Bueno, El Cabrón es una de tres hermanos, ¿sí? Es una canción de los tres hermanos, porque son tres canciones, que vienen de una especie de, ¿cómo les explico? De sanación. Sanación de la niñez, porque tuve una niñez con un medio ambiente un poco pesado, no sé si será típico o no, pero como nosotros siempre, pues los niños de las familias colombianas contamos, la mamá que sufre, el papá que bebe. Entonces, dije, no, tengo que hacerle una canción donde mi mamá me cuente todo lo que ella sufría, pues, por mi papá y pueda yo de pronto descargarme, pero no yo, sino mi mamá. Por medio mío, que ella se descargara y botara todo lo que ella quería contar. Entonces, es la verdad, una historia más que todo familiar, que de pronto ustedes se identifiquen. Y es una canción que invita, no voy a entrar en el tema cliché, la mujer arriba y todo eso, porque ya estamos cansados de escuchar lo mismo, pero al menos de que la mujer sepa de que no tiene que pensar de que necesita un hombre para salir adelante. O sea, yo creo que la mujer ahora tiene la posibilidad de trabajar y de poder también ella pagar un arriendo y vivir sola. Es que las mujeres ya, ¿cómo es que dice Shakira? Ya no lloran, sino que facturan. Claro, pero yo no quiero entrarme mucho a ese tema del feminismo, porque yo creo que ya está muy cliché, ya está demasiado quemado. Y bueno, y de pronto el otro año vengo con un proyecto que ya es más bien tirándole flores y amando al hombre, porque tampoco todo es tirarle al hombre, me parece a mí. Es decir, ya le va a meter más romanticismo. Depende de lo que sienta, porque en estos momentos este proyecto del cabrón y de los tres hermanos que vienen diente por diente, y me importa un Q, es una descarga de sentimientos que viene más que todo por parte de mi mamá y parte mía. Bueno, ahora sí, entonces le parece bien. Presentémosle esta canción y la sigues un poquito ahorita más adelante. Claro, les presento El Cabrón. De Champén. Siente me echan la culpa y aunque tú la cague la mala soy yo. En la calle sos un santo y dentro en la casa un tremendo cabrón. Suerte es que te digo, te me vas pa'l carajo. Agarra tus cosas y ve que te coja el diablo que te trajo. Suerte es que te digo, ay, sos moda pasada. Vete para un circo para que te aplaudan tantas payasadas. Y si no te alcanzas, vete a la chingada. Ahora sí me ve chimba pasando con otros. Me puse en la mini, los labios bien rojos. Te pasas en Insta mirando mis fotos. Dejas estar rogando. Suerte es que te aplaudan tantas payasadas. Límpiate esos mocos. Suerte es que te digo, te me vas pa'l carajo. Agarra tus cosas y ve que te coja el diablo que te trajo. Suerte es que te digo, ay, sos moda pasada. Vete para un circo Para que te aplaudan Tantas payasadas Y si no te alcanza Vete a la chingada Ahí tienen pues Bueno, ahí está pues Champagne En esta mañana aquí en el informativo del Eje Cafeterio Champagne, Champagne, ¿cómo aparece en redes sociales? Vea pues Yo me acuerdo, le voy a contar una anécdota Sobre ese tema Tuve la posibilidad de hablar con Caliuchis ¿Ustedes conocen a Caliuchis? No Caliuchis es la artista internacional Que ustedes tienen en Pereira Caliuchis, ella se posicionó en Estados Unidos Y habla en inglés y canta en inglés Entonces yo le dije a ella Ella me dice, pásame tu Instagram Entonces para yo pasarle mi Instagram se lo voy a deletrear Porque no es fácil, Champagne como suena Pero lo van a escribir con C-H-A-M-P-E-N Champagne Rayita bajo oficial Por no saber pronunciar por los nervios de hablar con Caliuchis No me siguió en el Instagram Pero pude hablar con ella por teléfono Ojo Pero es Champagne como de Champagne Champagne Sí, como Champeta, sí, Champagne Champagne, un gran placer haberla tenido con nosotros acá En el informativo del Eje Cafetero ¿A dónde la pueden llamar? Muchas gracias Sí, tenemos ahorita Estamos preparando unos booking Un show Que ustedes lo pueden obviamente adquirir De 30 minutos Con los hits de moda Y pueden llamar al 323-521-1645 ¿De nuevo? 323-521-1645 Bueno, Champagne Bueno, un feliz día Le deseamos mucha suerte Muchos éxitos Muchas gracias a ustedes La gente de Rizaralda de Pereira Bueno, tengo mucho para ver Soy recién llegada Y vamos a ver cómo nos va el día de hoy Muy bien Seguro que le va a ir muy bien Gracias Son las 8 de la mañana